¿Alguna vez escuchaste hablar del rey de los condominios en Miami o el tram de los trópicos? Estamos hablando de Jorge Pérez, que es un multimillonario argentino que es uno de los 500 hombres más ricos del mundo según Forbes. Imagínate, muchas lucas. ¿Alguna vez has pensado irte a vivir a Estados Unidos en búsqueda de una mejor situación financiera? Bueno, básicamente puede ser siguiendo un sueño, una oportunidad millonaria o el famoso sueño americano. Llega al país de las oportunidades en búsqueda, obviamente, de una mejor calidad de vida. Como cualquiera de nosotros tal vez nos pasaría si en nuestros países de origen las cosas estuvieran obviamente muy complicadas. Pero para el famoso Jorge Pérez no fue nada fácil. Sus decisiones lo llevaron a descubrir una pasión que se transformaría en su camino a convertirse en un millonario. Algunas veces la vida nos puede parecer, cierto, bastante injusta. Vemos siempre situaciones, a veces en la televisión o con algunas historias de algunos amigos, que hay situaciones que claramente son como injustas. Aún así, si incluso lo perdiéramos todo, hay una sola cosa que decisión nuestra entrega o no. Y esa cosa se llama determinación. La determinación de querer salir adelante, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, el tema de la fuerza de nuestro espíritu para poder salir adelante es tremendo. Y esa fuerza fue la que impulsó al famoso Jorge Pérez a su familia a buscar alternativas de una mejor vida. El amor lo llevó a descubrir una nueva pasión. Aquella pasión que lo iba a llevar a levantarse cada mañana muy temprano para desarrollar la creatividad y hacer el trabajo que le apasiona. La vida nos pone muchas veces en situaciones complejas, muchas veces no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Pero tal como dice el dicho, después de cada tormenta viene la calma. Y también yo le agregaría que viene el aprendizaje. Jorge Pérez nació el 17 de octubre de 1949 en Buenos Aires, Argentina, muy cerca de nuestro querido Chile. Es hijo de padres cubanos de origen español. Su padre era químico farmacéutico en la Universidad de Pensilvania. Y luego empezó a trabajar en Costa Rica con una multinacional que lo terminó nombrando gerente en Argentina. Fue allí que Jorge finalmente nació y vivió hasta los 9 años. Tras la muerte de su abuelo en Cuba, el padre Jorge decidió volver a Cuba para reclamar esa herencia. Pero con la revolución de nuestro famoso Fidel Castro se le expropió todo lo que se le había negado. Literalmente se quedaron sin ni uno. En 1960 lograron salir de Cuba con rumbo a Colombia gracias a sus tíos quienes enviaron los tickets de vuelo. Algo que era muy difícil de conseguir, sobre todo en ese momento que estaba viviendo un tiempo muy difícil la isla caribeña. Jorge Pérez terminó viviendo varios años en Colombia y se graduó de enseñanza media en 1968 en el colegio Nueva Granada. Ese mismo año emprendió su viaje a Miami por amor. Sí, como tú lo escuchas, se fue siguiendo a su novia de aquel entonces. Luego se fue a Europa por un tiempo, pero la relación amorosa llegó a su fin. Fue entonces que Jorge encontró un nuevo amor. El amor por la ciudad, los sistemas urbanos y el bien raíz. Eso lo impulsó finalmente a estudiar y meterse en el mundo de la planificación urbana y decidió volver a los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate esta historia. Ya en el año 1976 empezó a trabajar en un departamento de planeación local y luego se cambió al área de la construcción. Edificando viviendas de bajos ingresos en la pequeña Havana y otros barrios de la clase trabajadora de Miami. Fue en 1979 donde fundó Related Group, un conglomerado especializado en la edificación de torres de apartamentos de lujo con el que ayudó a definir el perfil físico de Miami actual. Imaginémonos. Según las pruebas palabras del Miami era un sitio desolado y su economía se sostenía en el turismo gracias a estos pequeños empresarios cubanos que empezaron de a poco a impulsar ese crecimiento. Gracias a la inmigración cubana, en buena parte Miami se volvió una gran ciudad y se está convirtiendo en uno de los centros urbanos más destacados del mundo. Jorge Pérez, además de su gran pasión por la planificación urbana, es un amante del arte y coleccionista. El arte es algo que siempre llamó su atención de manera muy especial y fue esta misma pasión la que le trajo a la vez problema con la dirigencia de un museo que era muy tradicional. Esta dirigencia comenzó a levantar quejas en el momento en que se anunció que el museo iba a llevar el nombre al empresario. La institución se llamaría oficialmente Museo de Arte Jorge Pérez. El empresario donó 40 millones de dólares para su construcción y esa decisión no le parecía apropiada a la dirigencia del museo, ya que 100 de los 167 millones que costó el edificio correspondían al dinero de los construyentes de la ciudad y el condado en comparación a los 40 que había aportado Pérez. A esto se agrega que hubo muchas preocupaciones respecto a que el nuevo nombre podría disuadir donaciones similares o aún mayores, lo que podría obviamente limitar el crecimiento de la colección del museo. Por otro lado, también la ciudad de Miami fue la que donó el terreno frente al mar y no parecía correcto que un museo de Estados Unidos fuese a llevar el nombre de un latino. Sin embargo, Jorge considera injusto que en Estados Unidos cuando ves museos y otros edificios cívicos te puedes encontrar con diferentes apellidos, como ustedes lo han visto probablemente los que han viajado a Nueva York que el Rockefeller Center, el Carnegie o Gangheim, pero nunca a veces la pilló Pérez o Rodríguez. Y esta controversia se volvió tremendamente importante en su vida, ya que como representante de una gran comunidad hispana, el hecho de que nombres de esta comunidad estuviesen en importantes instituciones cívicas obviamente significaba que iban a ser parte de esa sociedad, un gran hito para la sociedad, sobre todo cubana. Esta decisión puede haber gatillado una serie de problemas en cuanto a sus inversiones, ya que se consideraba que está apropiándose de un edificio que debía representar el Museo Central del Arte de la Ciudad. Con todo este problema, debido a esta situación, cuatro miembros de la Junta a renunciar en forma de protesta consideraron que debían llamarlo Museo de Arte de Miami. El propósito final de Jorge Pérez nunca fue el dinero, su objetivo no era ser una persona conocida por sus millones. Lo que él comenta es que realmente le importa que sus proyectos tengan un impacto positivo para la sociedad. Miren qué relevante el leitmotiv que hay detrás de todo este esfuerzo. Lo más importante no es el dinero, es el legado que uno deja atrás. Según sus propias palabras, cree en Miami una metrópoli que será parte importante del mundo. Le di al museo y a las universidades un valor agregado a partir de la filantropía, y esas son las cosas que tienen valor. Ese pensamiento es el que lo mantuvo en pie cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. Ser parte de una sociedad que se mantenía cerrada y abrir nuevas puertas a una comunidad hispana que quiere generar un cambio en la sociedad estadounidense. Administrar sabiamente los recursos y finalmente dejar lo que todos nos gustaría. Probablemente dejar un legado positivo de la sociedad y que nos hayamos recordado por este efecto que hicimos por ojalá generaciones. Aunque hubo muchos argumentos en contra del nombre del edificio, el problema fue solucionado con el voto de la Junta Erectiva del Museo. La gran mayoría, finalmente, de la Junta apoyó el nombre del edificio como Museo de Arte de Jorge Pérez. Con 43 votos a favor de un total de 47 votos. Así que, bastante bien. Jorge había estado involucrado incluso antes de que empezaran con el proyecto del edificio y la decisión de la Junta a reconocerlo. De esa manera, al final, produjo un gran orgullo en toda la comunidad hispana. Por otro lado, la familia de Jorge siempre estuvo involucrada en el desarrollo de Miami. Por ejemplo, en el Miami Foundation, su familia cumple una visión filantrópica de desarrollar el sur de la Florida como un centro urbano de clase mundial. Jorge Pérez, como presidente y director ejecutivo de Related Group, y su esposa Darlene, son signatarios de Giving Pledge. Su misión, finalmente, ¿qué es? Básicamente, fundación que es promover comunidades sostenibles, inclusivas y justas, mediante el apoyo de programas y organizaciones centrados en arte, cultura, salud, bienestar, educación, medio ambiente y desarrollo económico. En cuanto al área de la inmobiliaria, su buena gestión en los negocios, principalmente inmobiliarios, y el compromiso de construir mejores ciudades, lo convirtieron en una persona más confiable, influyente, imaginemos, en el sector de los bienes raíces. Por tanto, gran parte de la directiva del museo considera que era meritorio el cambio de nombre, gracias a todos los proyectos que este hombre había realizado en diferentes áreas. Ya por el año 2005, tuvo ingresos, imagínense, por 3.200 millones de dólares. Esa fue gracias a la venta de 4.570 inmuebles. La crisis afectó al sector, incluyó Jorge Pérez, pero eso no lo dudó y logró crear más de 55.000 condominios. Actualmente, él posee una selección dinámica de lotes de tierra, nuevas técnicas de financiamiento, la fuerza del equipo directivo Related y el desarrollo actual de más de 80.000 unidades residenciales. Gracias a esa vivienda, el Wall Street Journal lo utilizó, imagínense, como el rey de los condominios. Ya por el año 2018, ocupó el puesto 316 en la lista Forbes 400, con un patrimonio neto de 2.600 millones de dólares, y algunos de los reconocimientos que tuvo son reconocidos desde 2005 como uno de los 25 latinos más influyentes de Estados Unidos por la revista Time. National Building Museum Award 2007 en Washington, D.C., por su contribución. Lo primero en el diseño y arquitectura, el International Property Award por la construcción del Icon Brickle, en Londres, Inglaterra y Real Estate Award of Excellence, mi PIM en Cannes, Francia, siendo el único estadounidense en recibir tan prestigiada distinción. Así como en el caso de Leonardo Farkas, que si no lo has visto te recomiendo, de todas maneras que lo veas, Jorge se fue de su zona de confort, pero no persiguiendo un sueño, sino que persiguiendo a su amor. Si bien podríamos decidir que esta decisión no fue la mejor porque finalmente la relación se acabó, no podemos dejar de lado que gracias a esa decisión terminó enamorándose de la planificación urbana. Por eso quiero animarte a que no veas el vacío medio vacío, sino que buscas siempre encontrar el lado medio lleno. Te aseguro que lograrás ver cosas positivas en situaciones negativas. Otra cosa importante que podemos aprender de esta historia es que el dinero no es importante, sino lo que hacemos finalmente con el dinero es lo que le da un sentido y un valor al mismo. Para Jorge ha sido obviamente aportar la filantropía, aportar con recursos en el área del arte. Para otros puede ser abrir oportunidades de estudio a quienes carecen de recursos. Para mí tiene que ver con ayudar a otros a alcanzar su libertad financiera, ayudándole a tomar decisiones correctas en sus finanzas y acompañándolos con una asesoría. Cuando tenemos en mente siempre el cómo, en qué podemos ayudar al otro, las puertas se nos abrirán sobrenaturalmente tal vez de par en par para poder seguir siendo de ayuda para otros. Por último, piensa en el legado que quieres dejar. Jorge quiere dejar un legado importante en la cultura y comunidad hispanoamericana en Miami, creando por supuesto centros, museos y fundaciones que ayuden a la comunidad. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en tu comunidad? ¿Cómo finalmente tú puedes aportar con un granito de arena de que ese lugar sea un mejor lugar? Por más pequeño el aporte que puedas hacer, te aseguro que generará un impacto positivo en uno o más personas, e incluso tal vez por generaciones. Si te gustó por supuesto esta historia, compártela con tus amigos y familia. Si sacaste alguna otra enseñanza de esta historia, te animo a que lo dejes por escrito en los comentarios. Y por último, recuerda, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que iremos subiendo. Un gran abrazo y nos vemos en otro caso de inversionistas de éxito. Gracias por seguir esta serie de casos de inversionistas de éxito. Espero que realmente cada una de estas historias te inspire y logre entregarte algo valioso que puedas poner en práctica en tu propia vida. Si aún no has visto los videos de Robert Kiyosaki, Rupert Grint y Donald Trump, te dejo los links en la descripción de este video para que lo revises y si no te has suscrito al canal, te dejo más que invitado a que lo hagas. Aquí iré subiendo mucho contenido y material valioso para que juntos aprendamos más sobre inversiones inmobiliarias.